El femicidio, cuando todavía no existía esa palabra, la mató su pareja, que era boxeador profesional, y para la familia sigue siendo una historia sin cerrar, porque si bien él fue condenado, el cuerpo nunca lo pudieron encontrar. Vamos al informe y enseguida toda la información. Se cumplieron 20 años del femicidio de Andrea López. Un caso emblemático, por lo brutal y violento, ocurrido en La Pampa, cuando todavía no existía esa carátula, ni el movimiento, ni una menos. En febrero del 2004, Andrea tenía 24 años y fue asesinada a golpes por Víctor Purreta, su pareja que era ex boxeador profesional. El crimen ocurrió delante de Emanuel, el hijo de apenas cuatro años que tenían en común. Tiempo después, Purreta fue condenado por el homicidio, pero el cuerpo nunca apareció. Y él me dice, abuela, boxeador mamá, papá no la puso en un jazón. Y a Andrea no se la tragó la tierra. Ahí donde me cuentan que esa noche, viste que mamá era blanquita, estaba moradita, y no se despertó al niño. Que la sociedad pampeana se una para esto, porque es necesario que esa madre, y esa familia y ese hijo sepan dónde están los restos de su madre. Este año, la provincia de La Pampa decidió ofrecer un millón quinientos mil pesos de recompensa por cualquier dato o información que se aporte para localizar sus restos. El testimonio del pequeño hijo de Andrea fue fundamental para que el asesino recibiera en 2014 una condena por homicidio a 18 años de prisión, que subió a 25 al unificarse con una causa previa por obligar a Andrea y a otras mujeres a ejercer la prostitución. Fue la primera vez en la Argentina que se condenó un homicidio sin haber hallado el cuerpo de la víctima. Condenando a Víctor Manuel Purreta como autor, material y penalmente responsable del delito de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, a la pena de 18 años de prisión. En julio del año pasado, Purreta decidió hablar mientras cumple su condena y dijo dónde la había enterrado. El lugar indicado es un campo llamado Monte Chue, cerca de Santa Rosa. El condenado fue al lugar, junto a la policía, pero no pudo marcar el lugar preciso. Seis meses después de varios rastrillajes de un equipo especializado, la búsqueda se dio por finalizada. Tenía interés de brindar datos respecto de sus restos. Es así que automáticamente coordinamos la realización de una serie de autorizaciones judiciales, porque sabido es que Víctor Purreta está condenado, está purgando una sentencia en el Servicio Penitenciario Federal y en el día de ayer mantuvo una entrevista con Purreta, con el abogado. Él efectivamente manifestó interés en brindar datos respecto del sitio específico en el cual había depositado los restos de Andrea López. Para la familia de Andrea no quedan dudas de que Purreta está protegido por poderosos de esa provincia. Durante el juicio se comprobó que el femicida usó sus puños como un arma. Pero pese a todo, décadas después, la familia de Andrea se pregunta, ¿dónde está su cuerpo? La familia se lo sigue preguntando y hay muchos detalles escalofriantes de este caso. El primero es que el propio hijo de Andrea y de Purreta fue quien confirmó que quien había matado a su madre era su padre, ¿no? Emanuel, que en ese momento tenía tan solo cuatro años, cuando cumple doce, dice, le quiero contar a la justicia lo que me acuerdo. Y gracias a ese testimonio, al de un chico de solo doce años, en ese momento tenía cuatro, es que finalmente lo termina metiendo preso. Pero antes de meternos en la historia, Mariana, te quiero contar algo que es, por lo menos a mí lo que más me llamó la atención de todo esto y lo que me sigue llamando la atención, más allá del caso de Andrea. Víctor, el lince Purreta, se pone en pareja con Andrea. La asesina a golpes, va preso. En la cárcel conoce a una mujer, se pone de novio, la golpea, sale de la cárcel, conoce a otra mujer, se pone de novio, la vuelve a golpear. Ahora está preso, ¿sabés qué hizo hace algunos meses? Se casó con otra mujer. A quien también la golpea. Hay algo que evidentemente no lo puedo entender, pero este hombre sigue consiguiendo mujeres que caen en sus manos y siguen siendo golpeadas por él. ¿Él está cumpliendo todavía la condena? Él todavía está cumpliendo la condena. Recordemos que no es perpetua porque en aquel momento no existía la figura de femicidio. No había agravante. No había agravante. No sé por qué no era agravante, por el vínculo. No había estado casado. Bueno, es verdad, no estaban casados. Estaban casados. Bueno, pero era su mujer y... Una barbaridad propia de ese momento, pero no debería haber ocurrido porque no importa si tenés o no libre terror. Tenían un hijo en común, la mató adelante de su hijo, que recuerda los detalles de cómo asesinó este hombre a golpes a su madre. De hecho, la historia de... Es muy curioso cómo comienza la historia. Andrea López vivía en La Pampa y era una jovencita que le gustaba mucho los deportes, particularmente el boxeo. Y ella estaba fanatizada, tenía un fanatismo con un boxeador de La Pampa llamado Víctor El Lince Purreta. Un día cuando Andrea López tiene 18 años, cumple los 18 años, estaba caminando, miren lo que es el destino, estaba caminando por una avenida, avenida llamada San Martín, y se cruza de frente con Purreta, que estaba paseando. Lo ve y le dice, hola Víctor. Purreta se asombra que ella sabía su nombre, que lo había llamado por su nombre de pila. Comienzan a hablar, ella le dice que es fanática de él, que le gusta el boxeo. Él era un boxeador, francamente, en ascenso. Y empiezan a entablar una relación. Se van a vivir juntos a Santa Rosa, a La Pampa, y ahí comienzan los golpes. Comienzan los golpes y además comienza Víctor Purreta a obligarla a prostituirse. Porque Purreta era el dueño de un prostíbulo que quedaba en la localidad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. O sea, está en pareja con Andrea, la golpea habitualmente, asiduamente, y además la obliga a prostituirse. En ese contexto, en el año 2000, nace Emanuel, el hijo de la pareja, el hijo de Víctor y de Andrea. Durante cuatro años, Andrea vive un calvario permanente, de golpes y de prostitución, todo esto delante del hijo. Hasta que llega la noche del 10 de febrero del año 2004. Esa noche es la noche en la que desaparece Andrea. O sea, 10 días después, su madre empieza a preocuparse porque no tenía contacto. Hay que aclarar que Purreta no le dejaba tener contacto con la madre. La madre sabía que tenía violencia en la familia, había recurrido a su mamá varias veces. De hecho, la buscan, nunca la encuentran, y ahí pasa lo que contábamos recién. A los 12 años, Emanuel, el hijo de la pareja, cuenta lo que había pasado en el 2004. Cuenta que esa noche, su padre golpeó a su mamá, que le dio latigazos, que le pegó, que le dio con un rebenque, que la ahorcó y ya con Andrea muerta, la puso debajo de la ducha, probablemente para hacerla reaccionar, aunque ya estaba muerta. Luego subió el cuerpo a una camioneta y el cuerpo lo escondió, vaya a saber uno dónde. Porque hoy, todavía no se sabe dónde está el cuerpo de Andrea López. Imaginemos varias. A propósito, mintió, porque decía que le tenía odio a la familia de Andrea. Y lo dice él mismo, María. A ver, vamos a ver la segunda parte de esa entrevista. De parte de la familia, intentaron agravar el hecho delictivo, el que yo había cometido, con mentira. O sea, lo primero que se dijo es que Andrea estaba embarazada. O sea, ese era un agravante, ¿entendés? Para que la justicia tome y para que se agrave la situación. O sea, independientemente de lo que había pasado, lo primero que a mí me molestó fue cuando intentaron decir que Andrea estaba embarazada. Ahí me enojó mucho y digo, bueno, empezamos con esto. Después, pasaron muchas cosas. O sea, cuando mi hijo pidió permiso para verme y le dijeron que vaya al psicólogo, que le pida permiso a la psicóloga. La psicóloga le dijo que no. Cuando se lo llevaron a Córdoba, porque agudieron ahí cuando él era menor que no quería verme. Cosas que eran mentiras. Entonces yo me iba alimentando como venganza de todas esas mentiras que solamente lo sabíamos nosotros, la persona que lo dice, la familia. Y yo me iba alimentando de todo. Entonces mi dolor de no poder decir nada era el silencio. Hacer silencio ante esa impotencia y esa bronca de no poder hacer nada. Y siempre decía, qué bueno sería que todos pudiéramos decir la verdad. Qué increíble, ¿no? Se pone en igualdad de condiciones de la familia. Es algo impresionante realmente escuchar. Es la maldad personificada, ¿no? Estás en el 7.